Buen día, buen día a todas, a todos. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotras ahí. Acá, ahí me ves. Siéntate. Ahí, mejor. Sí, ahí sí. Bueno, nada, primero que nada, agradecerte un montón el esfuerzo también de estar hoy acá con nosotras, comentarles a todas, a todas las personas que están hoy acá en esta clase, agradecerles a Laura y Adriana también por brindar el espacio de la clase del seminario. Esta actividad que tenemos hoy se enmarca, digamos, dentro de la décima Conferencia de Psicología Social Comunitaria, que va a ser entre el 10 y el 13 de septiembre. Es una actividad organizada por varios servicios de la universidad, donde Facultad de Psicología tiene un rol bastante protagónico en ese impulso, digamos. Ya ven, de haber conversado esto en clase, ustedes, varias de las personas que están también conectadas, ya hemos tenido las convocatorias tanto a grupos de trabajo como a comunicaciones, hay varios ejes de trabajo interesantes para que luego puedan profundizar. Profundizar, después capaz que podamos compartir la página para que puedan visualizar, si hay alguna persona que esté conectada en este momento, sabemos que las estudiantes, los estudiantes están al tanto de la conferencia, pero capaz que hay alguna persona conectada que no, entonces después podemos compartir. Y en este momento tenemos con nosotras a Maricela Montenegro, que es docente de la Universidad Autónoma de Barcelona, hemos compartido ahí espacio de formación, ha sido en su momento también tutora de doctorado, así que es una alegría siempre encontrarnos. Y nos parecía reinteresante aprovechar la oportunidad, Maricela va a estar con nosotras en la conferencia, y a su vez es parte de una de las discusiones que establecemos en este curso de Articulación 5, Psicología Social y el problema de lo colectivo, que particularmente nos invita a pensar y a reflexionar sobre esta categoría, de cómo pensar la comunidad también por esa trayectoria que está vinculada a la Psicología Social, que está vinculada a la Psicología Social Comunitaria, pensada en este contexto, en este contexto de crisis, y poder pensar o repensar esas claves teóricas a la luz de este contexto, y también muy atravesada en esa reflexión por las epistemologías feministas, para nosotros es un placer tenerte acá. La idea de este encuentro, como decíamos, es también como preparatoria, es como motivar a conectarse con la conferencia, y también conectar con este curso que tiene mucho que ver con alguna de las discusiones que seguramente se van a abrir en esa conferencia, así que también invitarles a las leyes estudiantes, a quienes están conectadas a aproximarse a esa experiencia. La idea de hoy era, la invitamos a Maricela a reflexionar a partir un poco de algunos disparadores que tienen que ver con uno de los textos que trabajamos en esta UCO, pero ampliándolo y actualizándolo, y la idea es generar un espacio de conversación, le proponíamos a ella arrancar con algunas claves disparadoras de esas discusiones, y después establecer un espacio de intercambio, preguntas, entonces vamos a ir moderando entre las personas que están aquí presentes y quienes están conectadas en el Zoom. ¿Va bien? Bueno Maricela, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, muy contento también de estar aquí, estaría más contenta de estar allá, para esta conversación, que es, bueno, ya nos hemos ido acostumbrando a este formato, aunque es difícil también como de, bueno, de generar como una cosa más personal, más relacional. Bueno, eso. Pues lo primero, pues muchísimas gracias también por la invitación, yo soy siempre contentísima de estar cerca del UDELAR, para la gente que no conozca, sí, efectivamente podemos dar un tiempito al final para que ustedes también presenten el tema del congreso, yo estoy contentísima y súper emocionada con ese congreso, porque está planteado ya de entrada, de una manera un poco distinta a otros congresos de comunitaria, y desde luego a otros congresos, digamos, a los que uno asiste, en los que cada quien pues presenta su cuestión y se va, etcétera, ¿no? Y además donde el conocimiento considerado científico, el conocimiento de la universidad, está como por encima de otros conocimientos. En este caso, más bien lo que se busca es precisamente una articulación de diferentes tipos de conocimiento, y eso me parece que es una genialidad y bastante interesante dentro de la psicología comunitaria, de hecho tiene bastante relación con lo que voy a conversar hoy un poco. De hecho también, este texto que está en el curso, está hecho con Alicia Rodríguez y Joan Puyol, Joan Puyol trabaja conmigo aquí en el Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Alicia por supuesto la conocen todas, me imagino, y entonces también ya en sí mismo es una articulación entre, pues entre aquí y allá y entre estas conversaciones que hacemos y de cuestiones que nos preocupan. Entonces yo lo he pensado, claro, no sabía como que había tanta gente, lo había pensado un poco hacerlo bien conversacional, bien tranqui, y sobre todo como poner contexto a cuáles son esas preocupaciones y cuáles son esas cuestiones que pensamos en ese texto, que bueno, pues la palabra escrita tiene esta cosa de más frialdad y un poco comentaros de dónde viene, etc. Y para eso quería hacer una pequeña presentación de mi propia trayectoria, no con, o sea, más bien con la intención de situar también como de dónde vengo y por qué reflexionamos en relación con estas cosas. Yo fui formada en Psicología Comunitaria en la Universidad Central de Venezuela con Maritza Montero, tuve el gran privilegio de que fuera mi tutora de tesis de licenciatura y aprendí, digamos, esa Psicología Comunitaria que también entiendo que ustedes también tienen cierta formación en ese sentido. Es una Psicología Comunitaria que bebe de los principios básicos de las perspectivas críticas latinoamericanas, tales como Sociología del Militante, Educación Popular y también Psicología de la Liberación, es decir, ellas tenían esa red de trabajo en Latinoamérica donde fueron generando ese pensamiento crítico propio de América Latina que está en el fondo, por lo menos de todo mi trabajo y de mucho trabajo de la gente que trabaja desde allá y alguna gente que trabaja desde aquí. Y la idea, el punto de partida es que pudiésemos tener herramientas para identificar, cuestionar y transformar las relaciones de poder que estructuran lo social. Digamos que esa inspiración con diferentes marcos teóricos y metodológicos es lo que yo rescato de esa formación en Psicología Comunitaria y en Psicología Social Crítica venezolana en ese caso. Una vez hecho eso, y se viajé a Barcelona porque también había otro nodo de Psicología Social Crítica cuyo líder o persona más conocida es Tomás Ibáñez pero también hay otras como Piscinio Íñiguez, etc. Y allí aprendí perspectivas construccionistas, discursivas, también epistemología feminista, también sociología del conocimiento científico y ahora más recientemente pensamiento postcolonial y decolonial que también viene de América Latina y un poco sigue esa misma onda, por decir así, que es buscar transformar los discursos y las prácticas que subalternizan a las personas y a los grupos desde perspectivas feministas, como decía Dani ahora, desde perspectivas construccionistas, perspectivas comunitarias, etc. Entonces, bueno, esto se los cuento con el ánimo este de situar desde dónde estamos hablando y cuál es nuestra preocupación, por decir así. Ahora andaré un poquito más en lo que llamo nuestra preocupación. Entonces partimos, como para resumir esta parte, de comprender las perspectivas críticas como un conjunto de desarrollo disímiles, o sea, diferentes, pero que comparten al menos las siguientes premisas. Por una parte, el distanciamiento con las corrientes dominantes que hasta ahora se pensaban en la disciplina de la ciencia positivista. Bueno, que hasta ahora, que hasta el momento en que surgieron estas perspectivas, ¿no? Hasta los años 60, por ejemplo. Dos, el interés por desarrollar conceptos y metodologías atentas a las relaciones de poder que configuran las relaciones sociales. Tres, un compromiso claro con el objetivo de la transformación social. Aunque se haga desde metodologías distintas, aunque se haga desde posiciones teóricas también un poco distintas, esas tres cuestiones, diríamos, y bueno, lo dice también otra gente, como la propia Marisa Montero, Ian Parker, Román Ibañez, etc., algunos autores que ustedes también han mirado, esas tres premisas básicas, unen lo que uno podría llamar la red de psicología social crítica mundial, en la que, por supuesto, sale Udelar, y muy contentas estamos también nosotras aquí en el Departamento de Psicología Social de la Autónoma, de considerarnos que estamos en esa red, que es una red, por cierto, teórica, epistemológica, y también afectiva, que casi nunca se dice, pero me parece importante remarcarlo. Ahora bien, como les decía, para hoy, la idea para mí es como, bueno, conversar, me sabe mal no estar con el matecito, ahí en Montevideo, que siempre uno conversa en ronda y con un matecito, que me parece precioso, pero bueno, aquí yo estoy con agua, pero bueno, en todo caso, contarles de eso, que como dice Peter Spinn, que trabaja en Brasil, y también es considerado como parte de esta red difusa de psicología social crítica, y Alejandra León, que está en Londrina, Brasil, los conocimientos científicos pueden ser considerados narraciones, historias sobre cómo entendemos el mundo, entonces yo quería hoy como contarles cosas como narración, como una historieta, porque bueno, el texto ya lo tienen, lo pueden leer, pero la idea es compartir estas historias con ustedes, relación con la psicología social y nuestras preocupaciones, no tanto como para hacer una cuestión prescriptiva, sino como para entender la multiplicidad de sentidos y prácticas presentes en esto que llamamos psicología comunitaria, intervención social, práctica comunitaria, práxis comunitaria, este digamos, y tiene mucho que ver obviamente con el Congreso que va a ocurrir, por un lado, porque bueno, es más o menos la misma temática de transformación social, pero también por otro, porque el Congreso también, bueno, si ven las líneas temáticas, tiene la voluntad de articular la psicología comunitaria con otros conceptos, con otras miradas teóricas, con otras preocupaciones, como por ejemplo la feminista, la de colonial, por lo menos en el eje que yo trabajo, pero también en los otros, hay esa motivación por articular saberes, y entonces un poco la idea es algo así como narrar ciertas articulaciones. Dicho esto, entonces les cuento un poco sobre nuestra preocupación, lo que he llamado nuestra preocupación. Como ya les dije, viene esto del artículo que escribimos con Joanne y con Alicia, que está aquí presente, así que Alicia, si quieres decir algo en algún momento dado, pues ya nos cuentas. ¿Cuál es nuestra preocupación? Pues que en el mundo actual, los efectos del capitalismo global han tenido grandes consecuencias en los procesos de subjetivación de las personas, y las personas es con quienes queremos trabajar, desde la psicología comunitaria y las perspectivas críticas. Entonces, y esto ha generado procesos de individualismo, ética de la competencia, y fragmentación social entre los grupos. Me voy a detener un segundo aquí, como las dos partes de esta frase. Por una parte, la parte relacionada con los procesos de subjetivación. Aquí nos inspiramos en Foucault para decir que la propia constitución del sujeto, nuestra propia subjetividad, está atravesada por prácticas de poder localizadas históricamente. Esto es, tecnologías de poder que generan, transforman y articulan local e históricamente formas de gobierno que actúan sobre los sujetos y las poblaciones y nos constituyen como personas. Entonces, para explicar la frase anterior, cómo el sistema global capitalista está generando subjetividades individualizantes, competitivas y también fragmentadas, comenzamos con esta primera premisa teórica. es decir, las transformaciones históricas construyen nuestras subjetividades y nuestras formas de pensarnos a nosotras mismas. Segunda parte de esa frase, la gobernabilidad contemporánea produce categorías de sujeto sobre la base de la diferenciación y la subalternización. En este momento, en esta parte de la charla, porque en otra parte es otro concepto, el concepto de diferenciación sería aquel proceso a través del cual utilizando un eje se categoriza a las personas en términos de ese eje. El más claro siempre es, pues digamos, el de género, ¿no? Se clasifica a las personas en hombre y mujer. ¿Qué efecto tiene el proceso de diferenciación? Tiene varios efectos perversos. Por un lado, tiene el efecto de homogenización de las categorías hombre, por ejemplo, o mujer, por el otro lado. Tiene el efecto de asimetrizar esas categorías y tiene el efecto de esencializar esas categorías. Es decir, que hay algo que se entiende como hombre y mujer. Se puede hablar de otros ejes de diferenciación como, por ejemplo, en el caso de mis estudios aquí en el Estado español, el caso autóctono migrante, por ejemplo, el caso de heterosexual, homosexual, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué manera se ha desplegado la gubernamentalidad? O que una de las maneras en las cuales se ha desplegado la gubernamentalidad contemporánea es a través de los procesos de diferenciación y subalternización, que es lo que nos interesa aquí. Es decir, los ejes funcionan como ejes de dominación y organizadores de poder, de relaciones de poder a través de los cuales unas categorías están entendidas como superiores a otras categorías. Y, por tanto, si dijimos que la psicología crítica estaba interesada en identificar cómo las relaciones de poder se materializan en lo social, estas formas de subalternización nos interesan especialmente para poder entender digamos nuestra contemporaneidad porque son producto de relaciones de poder. Hay muchas más, también podríamos decir que una diferenciación, por ejemplo, en el caso de la práctica profesional es precisamente la de interventor intervenido que genera por supuesto una, o no por supuesto, genera muchas veces producciones asimétricas también en cuanto a quién conoce, quién puede proponer ideas de transformación y quién trabaja. Eso ya se dio trabajado por la propia psicología comunitaria quien propone unas relaciones horizontales entre los miembros de la comunidad y los equipos interventores para generar un conocimiento con sentido basado precisamente en las perspectivas de educación popular de Paulo Freire y de otros autores. Entonces, ¿qué tenemos? Que la gubernamentalidad contemporánea genera categorías de sujetos en base de procesos de diferenciación y subalternización y de este modo se generan categorías de sujetos a ser intervenidos. Entonces, lo que nos interesará en este caso es cómo es el proceso a través del cual ciertos grupos poblacionales se definen como intervenibles, es decir, como sujetos cargados de problemas sociales, entendidos como carentes, entendidos como sin agencias, etc. Es una de las cosas que nos interesará. Así, la lógica gubernamentalidad a través de procesos de tecnificación y burocratización termina generando proyectos de intervención que materializan formas de políticas asistenciales porque, claro, si tú entiendes el sujeto como cariente, pues, obviamente, lo que genera son políticas de asistencia para que ese ser no sea tan cariente. ya sabemos que la psicología comunitaria ha hecho crítica a esto, sin embargo, lo traigo a población porque son procesos gubernamentales contemporáneos que sí que están influyendo en nuestro quehacer y en nuestra forma de entender el mundo también. Entonces, ese tipo de políticas asistenciales dificulta enormemente la participación comunitaria. Son políticas, muchas de ellas basadas en la pertenencia o no, de ciertas personas a las categorías definidas, como por ejemplo, niños en riesgo de deserción escolar, personas en riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de violencia, personas sin hogar, etcétera, etcétera. Se generan estas categorías de sujetos problemáticos. La hiperclasificación de las poblaciones y las prebendas gubernamentales dificultan la conexión entre personas en un mismo territorio y la creación de espacios desde donde construir comunes compartidos hacia la transformación social. Entonces, tenemos que la subjetividad, digamos, el proceso gubernamental contemporáneo, además de generar procesos de individuación, fíjense, por ejemplo, ya es como un retorno, pero fíjense, por ejemplo, todo el tema de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son individuales, generan followers, ¿no? Gente que te sigue, o sea, toda la subjetividad que está impregnada en esas tecnologías es una subjetividad profundamente individualista, competitiva y fragmentada. En el caso de lo que estábamos hablando antes, en el caso de la intervención social, la tecnificación y burocarización también genera, digamos, formas de fragmentación social que dificultan el trabajo comunitario. Entonces, por otro lado, también, ciertamente, el espacio público que otrora era un espacio de, digamos, comunalidades o de generación de sentimientos de pertenencia y sentimientos de comunidad, ahora también se encuentra fragmentado no solamente por ese efecto de tecnificación y de burocarización, sino también por las próspectas dinámicas de gubernamentalidad que generan la subjetividad. Entonces, esa es nuestra preocupación. O sea, ¿cuál es nuestro problema aquí? Nuestro problema es que queremos cambiar el mundo y nuestro problema es que tenemos las herramientas de la psicología comunitaria para hacer ese trabajo o colaborar con ese trabajo, pero que las herramientas de la psicología comunitaria están basadas en la idea de comunidad, en la idea de sentido de comunidad, en la idea de participación y en las subjetividades contemporáneas están lejos de esas ideas. Estoy generalizando. Obviamente, esto está localizado históricamente geográficamente también es muy distinto también Montevideo, Uruguay, Latinoamérica incluso, que Cataluña, el Estado Español, etcétera. Pero lo que quiero decir es ¿cuál es nuestro problema? Que las formas de gubernamentalidad contemporánea al contribuir a los procesos de fragmentación social, competitividad e individualización debilitan los principios básicos de la teoría y práctica de la psicología comunitaria, a saber, la promoción de la participación comunitaria a partir del trabajo colaborativo con las personas de la comunidad, asumiendo que dicho trabajo tiene que potenciar ese sentido de comunidad, la identidad compartida y los proyectos de construcción de lo común. Por lo tanto, nuestro problema es cómo vamos a llevar a cabo los proyectos comunitarios sin que tengamos la base sobre la cual es la participación, es el sentido de comunidad, es la identidad compartida y es el trabajo en común sin la capacidad de generar eso porque las subjetividades contemporáneas están henchidas digamos o producidas o están ahora mismo caracterizadas por la fragmentación, la individualización, etc. Ese es nuestro problema. Un problema al cual, por cierto, no voy a, de ninguna manera voy a generar una solución aquí ni mucho menos y bueno, de recetas ninguna por supuesto pero y de sabidurías tampoco, ¿no? O sea, primero, plantear el problema ya nos parece importante porque es intentar darle nombre a algo que en realidad nos pasa cuando estamos haciendo algún tipo de praxis fuera, digamos, del mundo universitario en el caso de allá de extensión o en el caso de acá de proyectos de investigación acción es una sensación, es una cosa que nos pasa, ¿no? Entonces, ese es nuestro problema, nuestro problema es cómo hacer, claro, nosotros aprendimos, bueno, como les decía, yo aprendí psicología comunitaria con Maritza Montero y íbamos al barrio y trabajábamos y generábamos cosas, acción comunitaria, etcétera y nos parecían más o menos coherentes los principios teóricos y la metodología comunitaria y lo era, había cositas que eran criticables pero lo era, la cosa es que ahora tenemos como todas unas teorías y metodologías enseñadas desde entonces que pareciera que no nos están sirviendo del todo porque ya la situación es otra. Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos en ese artículo y en general en lo que estamos trabajando ahora también con otras compañeras con Alicia, con Alejandra León y Alejandra Parra y otras compañeras también de Costa Rica, Argentina, etcétera que estamos todas preocupadas más o menos por cosas parecidas. Primero, ¿es necesario emprender reflexiones colectivas sobre los procesos y efectos de la fijación de significados y de prácticas? Es decir, necesitamos reflexionar colectivamente sobre estos problemas que estamos identificando. Después, para eso podemos echar mano a las herramientas que tenemos de problematización que vienen de la psicología social crítica y de otras propuestas críticas. Es decir, no dar por sentado que estas teorías, conceptos que utilizamos para la práctica comunitaria son inamovibles y son como si fuera, bueno, disculpen la metáfora religiosa, como si fuera una Biblia del quehacer comunitario. es muy importante que podamos reflexionar desde contextos concretos cómo podemos generar nuevas metodologías, nuevas formas teóricas para trabajar en lo comunitario. Es decir, esto podría generar espacios de politización propios nuestros, o sea, sabemos que, bueno, eso es una cosa como que siempre comentamos un poco también, un poco en serio, y un poco en broma, lo de que las psicólogas y psicólogos comunitarios pues dicen que hay que participar pero tampoco participamos tanto nosotras. Es decir, tampoco participamos tanto en nuestras redes de reflexión y sobre nuestra propia práctica, sobre lo que es nuestro propio quehacer. Hablamos mucho más sobre la participación de las demás personas, de la gente de la comunidad, etcétera, y menos de cómo participar en nosotras en redes de generación, por ejemplo, de pensamiento crítico, etcétera. Por tanto, se hace importante rehacer conceptos y metáforas que utilizamos para observar y actuar sobre los fenómenos sociales actuales. En este caso, de las perspectivas participativas, las metáforas, podemos identificar metáforas que tienen más que ver con lo circular, con el conjunto. Cuando pensamos a veces en la comunidad, la primera imagen que se nos viene cuando pensamos en abstracto es como un conjunto, como un espacio más tendiente a lo circular. O, si acaso, con una metáfora arbórea de que hay un tronco en común y árboles que serían como las diferenciaciones en un tronco en común, buscando siempre hacia lo comunal, precisamente, por su palabra comunitaria. sin embargo, nosotros pensamos que esas metáforas ahora mismo, por lo dicho anteriormente, son metáforas que, digamos, no nos permiten como trabajar precisamente con las diversas diversidades con las que nos podemos encontrar en los espacios de trabajo comunitario. Entonces, antes les decía que había utilizado un concepto del proceso de diferenciación, que era este, que era un eje de diferenciación que diferencia. Ahora bien, la diferenciación, aunque sabemos que es un proceso que puede ser problemático, también podemos intentar pensarlo de otra manera. Es decir, el proceso de diferenciación de subalternización puede ser pensado en términos de diferenciación no subalterna o diversificación. desde algunas perspectivas feministas, por ejemplo, se habla de ese tipo de diferencia. Entonces, sería como la idea de diferencia, pero distinta, diferente, valga la redundancia, distinta a la que dije anteriormente. Sería la idea de diversidad, en todo caso. Por ejemplo, Audrey Lorde, que es una feminista de feminismo negro, habla de que lo que tenemos que armar es la casa de las diferencias. Esa metáfora de la casa de la diferencia, digamos que juega con la idea de casa, que sería como lo común, como el espacio, pero la idea de diferencia en el sentido de la posibilidad de generar cosas en la articulación de diferencias. Claro, si nosotros vamos a las metáforas originales de la psicología comunitaria, que eran más bien qué es lo que se tiene en común, cuál es el sentido de comunidad, cuál es la identidad compartida, si ven, son metáforas que tienen más que ver con lo circular. Si pensamos en la diversidad, digamos que, bueno, yo usualmente hago clases con una pizarra, entonces estoy aquí que me siento un poco limitada para expresarme, estoy utilizando las manos para poder expresarme mejor, pero la idea de diversidad de diversidades quizás nos pueda ayudar para generar procesos de transformación social en la práctica comunitaria sin necesidad de buscar siempre lo convergente, sino también ver cómo funciona lo divergente. En ese sentido es que propusimos en ese artículo la metáfora del rizoma, es la metáfora porque siempre nos reímos porque la gente le llama el artículo del rizoma y mira que hay cosas que se dicen, pero todo el mundo va a dar ese trocito nomás. Pero bueno, para... entonces, esa metáfora viene desde Lessie Gattari y el rizoma es como si fuera como es una... uno puede pensar en un tubérculo, como que es así, como que no tiene forma, sino que va cogiendo la forma, no tiene forma de círculo ni de árbol, sino que va cogiendo formas diferentes dependiendo de dónde esté sembrado, dónde esté desplegándose. Entonces, la metáfora del rizoma creemos que podría ser inspiradora para pensar procesos comunitarios en la situación actual contemporánea de la que hablé antes. Entonces, quizás la metáfora del rizoma nos puede permitir pensar en la comunidad en términos de un sistema complejo en un grupo heterogéneo de elementos semiótico-materiales interrelacionados en asociaciones que no son ni jerárquicas ni horizontales y que no tienen un organizador, un elemento organizador en común. La comunidad formaría un rizoma amplio de una red compleja de interrelaciones entre elementos híbridos. Esto, lo que queremos decir es, perdón, lo que queremos decir es, si salimos, digamos, del pensamiento de la búsqueda de lo común, podríamos pensar en procesos comunitarios que se entrelazan en articulaciones de la diferencia. En ese caso, le daríamos más preponderancia al tema de la interrelación más que la idea de los nodos. Por ejemplo, en la psicología comunitaria clásica se habla siempre de buscar los líderes comunitarios, ¿no? Y claro que es una forma interesante de entrar a las comunidades y de saber qué pasa, etcétera, etcétera. Pero la idea del rizoma es pensar, bueno, ¿cómo podemos aprender a mirar las interrelaciones, las participaciones no formales, las maneras en las que la gente se organiza? Ahí también estamos inspiradas mucho también en Peter Spinn que dice, por ejemplo, que tiene un texto que se llama La forma de lo informal que dice, no, la gente sí que participa, la gente vive, la gente participa, uno puede ver cómo la gente hace cola para comprar el PAM y cómo esa cola está organizada, por ejemplo, cómo la gente se organiza para el transporte público, la gente ya participa en su vida y en cómo generar bienestar para sus vidas, lo que pasa es que a veces nosotros no lo vemos, porque como psicólogas sociales también tenemos la tendencia de pensar en el grupo como unidad mínima de trabajo y nos pasa siempre cuando uno piensa en la participación uno piensa en una asamblea, uno piensa en un colectivo, uno piensa en un grupo de acción comunitaria, uno piensa en un taller, la tendencia a pensar en términos de conjunto, de grupo y no la tendencia a pensar digamos más floridamente, se podría decir más rizomaticamente, entonces y que nos permitiría esa metáfora, de alguna manera permitiría pensar en cómo podemos conectar las diferencias, si ahora pensamos que los grupos están fragmentados precisamente por los procesos de diferenciación que genera la tecnificación y burocratización de la intervención social, entonces cómo podemos revertir ese proceso sino atacar bueno no sé si atacar tampoco pero por lo menos trabajar en contra de los efectos de fragmentación, entonces pensar la comunidad en términos de conexión de diferencias en lugar de agrupación de comunalidades nos permitiría conceptualizar los espacios en los que intervenimos como diaspórico con una tensión constante entre los espacios identitarios y la potencial diversidad, de hecho la diversidad se puede ser entendida como complementaria como 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 enriquecedora como como forma de disparar digamos otros otras formas de pensar y de hacer más que buscar claro aquí está también bueno aquí hay como toda una discusión entre entre que lo que estamos diciendo aquí y toda la teoría y pensamiento sobre lo común que viene de los comunes urbanos etcétera yo digo que no es contradictorio una cosa con la otra porque precisamente desde la teoría de los comunes lo que dicen es que los comunes se hacen no no existen no son previos a sino que se hacen a través de la participación a través de la acción entonces lo que lo que lo que lo que digamos lo que dialoga las dos propuestas es que en el caso de lo que estamos diciendo nosotras de la metáfora del rizoma la idea la idea es que la idea es no partir de la de la presunción de que hay algo común originario por decir así un interés o una identidad un sentido de comunidad originario sobre el cual nosotros trabajaremos sino que en todo caso eso podría generarse a posteriori entonces la idea sería que en lugar del principio de identidad que rige en forma homogenizante que busca generar un proceso de nosotras como tronco la idea sería una epistemología diaspórica elementos en principio contrapuestos que se articulan en una acción en común entonces que la unidad mínima tuviera que ver con el evento es lo que nosotros proponemos el evento podría ser podría definirse casi como cualquier cosa un evento podría ser pues un momento o un evento podría ser un tiempo X de generación de potencia por decir así el evento articula la diferencia y esa articulación de la diferencia genera algo más que el evento no en la búsqueda otra vez del horizonte digamos tradicional o el horizonte como diríamos romántico de aquella comunidad perdida porque aquella comunidad perdida ya no vamos a llegar sino en la búsqueda como dijimos al principio del horizonte de transformación social que sí que guía nuestras prácticas desde entonces y hasta ahora digamos que esos principios guía que dije al principio son los mismos sin embargo tenemos que pensar en conceptos y metodologías que sean más adientes más idóneas para el momento actual ya para comenzar a cerrar desde nuestro punto de vista desde nuestro punto de vista entonces hay una cierta urgencia de empezar a cambiar metáforas dentro de la práctica comunitaria la idea del risoma es una entre muchas ni la mejor ni la más adecuada sino que es una entre muchas para seguir buscando por ahí también desde el diálogo con los feminismos estamos intentando ver reflexionar que nos puede alimentar el feminismo para la práctica comunitaria más allá de por ejemplo trabajar con mujeres o estar pendientes de la variable género en las comunidades etcétera sino como profundamente las epistemologías feministas como pueden alimentar la reducción de la práctica comunitaria o como pueden las perspectivas de coloniales también alimentarla entonces una primera cosa es eso digo esas perspectivas porque son las que estamos trabajando nosotros pero también pueden ser de otras por supuesto por otra parte también esto nos está llevando a pensar en precisamente ese cuestionamiento a la dicotomía interventora intervenida o equipos interventores y miembros de la comunidad como una separación ontológica fuerte de manera que la idea de articulación la idea de rizoma nos saca de ahí nos saca de la idea de dualidad nos saca de la idea de los conjuntos y podría ser interesante también una cuestión que hemos estado pensando más allá de este artículo tiene que ver con cómo pensar las problemáticas sociales como les decíamos antes lo problemático está asociado actualmente a políticas públicas que están relacionadas con sujetos particulares el problema social de las personas sin hogar o las personas en situación de calle y pensar los problemas sociales de una u otra manera una manera un poco más rizomática más articulatoria también nos podría ayudar en qué sentido los problemas también atraviesan a las personas que ahora estamos definidas como equipos interventores y por supuesto una tercera línea que bueno que siempre ha estado en realidad tiene que ver con cómo nos articulamos con las iniciativas ya existentes la propia Alicia habla de de luchas invisibles por la dignidad que son aquellas iniciativas que están en los contextos pero que muchas veces son invisibilizados o que no los vemos nosotras y más allá si pensamos en la articulación de la diferencia precisamente las iniciativas que ya existen pueden ser una suerte de 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 inspiración o de espacios de articulación y de eventualidad y de generación de cambio en resumen probar e intentar otras metáforas y conceptos que nos permitan caminar hacia el horizonte ético de la transformación social remover nuestras propias formas de comprender y actuar frente a la realidad con la ayuda de las llamadas participantes en nuestras investigaciones en cuyo caso en el caso de las metáforas que estoy que estamos desarrollando todas somos participantes de de un posible o deseado cambio social y un y un horizonte de de justicia y equidad que creo que es lo que sí que está de base en todo en todas las perspectivas críticas las latinoamericanas y también las de aquí y con eso termino esta primera parte y muchas gracias por la escucha atenta aunque casi no les veo pero eso hola ¿ahí me escuchás? ¿me escuchás? sí muchas gracias Manicela ahora como la no la había visto Alicia hoy más temprano pero como la interpelaste un poco ahí también pensando en esto de que ustedes dialogaron juntas en ese texto no sé si Alicia querés compartir o como ahí conectar con las primeras reflexiones Alicia es parte de la organización también de la conferencia de psicología comunitaria y del equipo docente de esta UCO no la veo la veo acá en el en los participantes no en la cámara pero Ali estoy estoy acá estoy acá hola hola ¿me escuchan? sí te escuchamos la verdad que no que no querría agregar nada me parece que Marisela fue muy clara y capaz que está bueno como abrir al intercambio ahí ya de hecho hay un mensaje de un estudiante supongo que es Santiago que me parece que hace una pregunta muy interesante que dice la diversidad que se propone está exenta de relaciones de poder y jerarquizaciones yo dejaría como nada como que abriría ahí a al intercambio pero no no tengo nada que agregar gracias por ahora pero si quieren si quieren comento un poquito lo de Santiago mientras las demás personas se animan pero bueno yo creo que tenemos tiempo incluso de que quien quiera hablar o sea quiero decir no necesariamente por el chat también creo que tenemos tiempo para poder hacerlo chicas hola yo fui el que hice la pregunta también quería ampliar un poquito sobre esa pregunta vos hablaste yo me preguntaba si esa diversidad se representa en grupos comunitarios que evidentemente sí pero vos hablaste de que los grupos comunitarios siempre el abordaje es por los líderes a los que nos accedemos entonces como me imagino un grupo de diversidad si ya hablando con el líder está implícita una relación de poder en ese momento hay una jerarquización en el abordaje de ese grupo de diversidad entonces me estaba planteando cómo podría ser esa comunidad de diversidad que vos planteás y si la puedo ejemplificar con algún grupo actualmente en la sociedad gracias cuando yo decía solo una pequeña aclaración antes de contestar cuando decía lo de que usualmente contactamos con los líderes me refería a la psicología comunitaria tradicional la que se genera más a través de las metáforas digamos más de conjunto que usualmente lo que hacemos es contactar con los líderes efectivamente para después desde ahí trabajar con otras personas en la comunidad pero básicamente la metáfora del rizoma es lo contrario digamos que no es lo contrario tampoco pero bueno que no necesariamente se tendría que partir desde ahí sino pensar sino más bien relacionar diversidades a través de articulaciones parciales o eventos puntuales quizás para un primer momento por lo menos para generar ya contacto entre esas diversidades ahora bien en relación con la diversidad y las relaciones de poder no están exentas no están exentas en nada para nada es decir cuando por ejemplo Audrey Lord habla de la casa de la diferencia también introduce de qué manera las relaciones de poder generan la propia diferencia pero que esa diferencia puede nutrirse también esa diversidad puede nutrirse entonces claro la diferencia nunca estaría exenta de poder la cosa es cómo se pueden ir digamos cómo se cómo se pueden ir manifestando digamos el poder de diferentes maneras es decir cómo hacer procesos en los cuales aunque haya relaciones de poder en la organización esas esas relaciones de poder puedan ir variando en los diferentes momentos de los procesos es decir que no se queden enquistadas por otra parte la propia diversidad si la pensamos como efecto de los procesos de gubernamentalidad actuales contemporáneos claro que está digamos atravesada de las relaciones de poder porque si pensamos por ejemplo en la diversidad sexogenérica por decir una de ellas claro ya cuando se cuando se habla por ejemplo o de la diversidad funcional también cuando se habla ya o incluso también la étnica cuando se habla por ejemplo aquí el tema de personas migrantes ya está está atravesada esa palabra a través de la relación de poder autóctono migrante entonces no podemos escapar de las relaciones de poder en ningún momento la cosa es bueno cómo podemos aprovechar las diversidades para generar procesos articulatorios de transformación que eventualmente transformen esas relaciones de poder si Alicia capaz que complementando esto que estás diciendo a mí me parece que la pregunta de Santiago es como muy interesante yo creo que 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 la metáfora del rizoma como vos decís cualquier otra metáfora que nos sirva como para pensar de otro modo las relaciones comunitarias precisamente permite hacer foco en la diferencia y capaz que también entendiendo que la diferencia puede ser concebida de distintas maneras qué es la diferencia eso nos llevaría así como nos preguntamos qué es lo común qué sería lo común qué es la diferencia entonces me parece que el tema como de visibilizar y poder enunciar cómo esas relaciones de poder están operando en un entre las personas en los niveles de relacionalidad que se dan en el colectivo que sea digamos y poder trabajar sobre eso me parece que bueno que es un que es un recurso que nos que nos corre de la ilusión de unidad entonces bueno me parece que coloca el foco allí ¿no? entonces no es justamente esto de la diversidad de las diversidades no es como no es una ilusión de relaciones horizontales este sino que todo lo contrario es como cómo es posible concebir esa diferencia que no sea en términos de subalternidad reconociendo que eso es lo que nos que eso en este sistema y en esta sociedad es lo que nos está constituyendo como sujetos ¿no? como sujetas entonces me parece que que por ahí ahí es donde yo creo que por ahí es por donde anda el desafío ¿no? nada eso como complementando esto que estás diciendo Maricel Muy bien acá pido la palabra Adriana que pertenezco al colectivo docente de la UCO pensaba también que que no hay una única relación ¿no? porque también pensamos en las relaciones de los sujetos que se vinculan en el marco de un colectivo y que es esa relación y nada más y en realidad hay múltiples dimensiones actuando al mismo tiempo entonces también hay estrategias como plantea Guattari donde puede haber procesos de agenciamiento que sean disruptivos y que disputen esos elementos de poder pensaba en otra metáfora que me parece tan como que puede ser tan interesante como el rizoma que es la metáfora tentacular que plantea Haraway esa metáfora tentacular que de alguna manera nos permite justamente entrar en relaciones al mismo tiempo de diferente forma y que eso va generando procesos también disruptivos y de transformación entonces eso no pensar que el relacionamiento es en realidad como algo unilateral entre que pertenezco a este colectivo porque eso también es de alguna manera sustancializar esencializar sino que es necesario comprender las múltiples dimensiones de relacionamiento en que nos movemos y más en estos procesos de subjetivación postmodernos y también tecnologizados que presentan también oportunidades de agenciamiento no solamente de opresión por ejemplo pienso en el ciberfeminismo donde mujeres en un marco de protesta pueden entrar en vinculación sin nunca haberse visto y en partes del globo totalmente diferentes y esto también puede subvertir territorios al menos en Latinoamérica que son muy complejos que están hoy cooptados o en disputa por el narcotráfico Zayac Valencia Ariadna Esteves ubican también estas tensiones en los territorios en las comunidades en otra forma de armar colectivo tan compleja y tan como corrida del eje de la transformación para cambiar las relaciones de opresión pero también hay una disputa de estas nuevas estructuras dejo ahí como planteada esta para la discusión bueno yo levanté la mano Dani no te veo puedo puedo intervenir sí sí dale Lucía dale Lucía bueno hola yo también al igual venimos participando las del colectivo docente soy Lucía Pierri del colectivo docente tanto del curso como estoy participando también del equipo de organización de la conferencia y muchas gracias también Maristela en tanto esto en calidad de a ver de docente de este curso que trabaja sobre este texto que volvió a la bibliografía recientemente el otro día una estudiante en clase que no veo si está por acá nos preguntaba Cecilia Marota y a mí qué significaba en concreto esto de articular las diferencias cuando cambiamos de esta propuesta de buscar de pensar la comunidad en torno a lo que tenemos en común en sentido habitual del término lo que podemos compartir lo común entendido como lo compartible que es distinto a la noción de lo común qué significa qué contenido le estamos dando y qué contenido te parece a ti de artículo qué es articular las diferencias es tiene que ver con aceptarlas tiene que ver con disolverlas tiene que ver con respetarlas con tolerarlas hasta que aguantamos y hasta y una estudiante decía está bien yo entiendo esta propuesta me cae bien lo de articular las diferencias pero hay diferencias que no estoy dispuesta con las que realmente ahí tocan elementos tocan aspectos éticos tocan y en términos concretos la estudiante decía hay cosas que no que no podría ni articularlas ni la palabra que le querramos poner por cuestiones eso éticas de derechos etcétera entonces esto qué textura le estamos dando a la noción de articulación o qué profundidad y eso y cuando aceptamos que hay diferencias que obstaculizan y después lo otro también escuchándote vuelvo como a pensar en este en este movimiento de salir de la encerrona que el contexto actual nos coloca en tanto nos despotencializa o nos nos fatiga la idea la idea de cambio o de transformación también como que me pregunto en este ir por la diferencia hasta dónde no caemos a veces en que hay diferencias buenas y hay diferencias malas como la diversidad como diferencia o tú misma en lo que ibas hablando hay una cosa que es la diferenciación que subalterniza que que domina hay otra diferencia que parece que es que potencia y eso también nos lleva a pensar en el poder hay un poder estamos de qué poder estamos hablando de qué relaciones parece que también hay un poder bueno y hay un poder malo entonces ahí en eso también los estudiantes nos llevan a bueno nos están moviendo de las dicotomías pero en definitiva parece que hay comunidades buenas y hay comunidades malas y que hay como no este porque no sólo quienes queremos transformar o quienes tenemos aspiraciones o más modestas o más o menos modestas o más entusiasmadas o no las comunidades lo común existe y cada vez más vamos viendo también que existen capacidades de juntarse y de colectivizar en sectores muy conservadores entonces todo esto quería transmitirte lo que también es una preocupación de nosotras pues muchas gracias por las intervenciones y la nutrir digamos el debate porque realmente digamos que si ciertamente hay que hay que ver cómo hay que ver cómo hilar más fino y cómo juntar y cómo articular precisamente estos mundos teóricos que en realidad son distintos o sea digamos que la primera invitación es para mover las metáforas de la psicología comunitaria y la inspiración es desde las inspiraciones feministas sobre todo las feministas en un sentido muy amplio del término y también algo de posmarxismo porque el concepto de articulación el concepto de articulación viene de la clave MOVE este en particular que tiene que ver con cómo el evento digamos genera también las posiciones del sujeto digamos que las posiciones del sujeto no son previas al evento que las genera y que las relaciona entonces en ese sentido pues es el propio proceso articulatorio el que genera dichas posiciones del sujeto entonces pero en un sentido como más terrenal también en relación con las preguntas también que comentabas del estudiantado buenísimo la pregunta por cierto diría yo por una parte claro bueno o empiezo por el otro lado ¿no? articular las diferencias que diferencias ¿no? entonces claro digamos que la rueda teórica es los procesos de gubernamentalidad generan diferenciación diferenciaciones que son homogeneizantes esencializantes y subalternizantes ese proceso de diferenciación genera nuestras subjetividades esas subjetividades están ya son ya diversas no solo porque los procesos de gubernamentalidad no funcionan como un cemento social que digamos aplasta nuestras subjetividades y las hace iguales porque siempre hay ese resto digamos que subvierte en los procesos de subjetivación entonces genera esas diferencias es decir ese proceso de diferenciación están generados en los procesos de gubernamentalidad ahora bien una vez ya una vez ya diferenciados esos procesos de diferenciación pueden pueden servirnos para un proyecto político esa es la casa de la diferencia asumiendo que o sea digamos que la casa de la diferencia de Audrey Lord no asume que como decíamos antes con lo que comentaba Santiago no es que se asume que es que no hay relaciones de opresión sino que al contrario se asume más bien que las hay pero que esto genera subjetividades que pueden ser articuladas a través de la diferencia porque sabemos también que no hay un cemento social y que efectivamente puede haber agenciamientos como también comentaba como comentaba Laura creo ¿no? ¿quién habló? sin pantallita como están todas juntas Adriana 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 exacto Adriana perdón Adriana este ok entonces digamos que esa es como el digamos la idea es bueno ¿cómo hacemos para interpretar todo esto que nos sirva para una metodología o muchas metodologías de práctica comunitaria que vienen que nos enseñaron que era como mucho más a través de lo común y no a través de lo de diferencia que era un poco también lo que decía Alicia ahora que tenemos que preguntarnos bueno que en verdad que tampoco tengo toda la respuesta al respecto ¿no? en todo caso es si se generan por relaciones de poder si son procesos de subjetivación a partir de esa diversidad es donde tenemos que empezar a trabajar y una de las maneras es articulando la diferencia ahora bien articularla no no es ni aceptarla ni tolerarla ni celebrarla bueno celebrarla en el sentido de ay que lindo que vengan entonces las muchachas trans aquí no no es ninguna de esas por lo menos la propuesta nuestra política no es ninguna de esas es más bien tratar de generar eventos acciones que articulen por ejemplo el propio me too que aunque fuera cuestión sobre violencia de género que es una cuestión como bien particular articuló las diferencias las tesis las chavalas seguro que lo saben las chicas las tesis que cantaron el violador eres tú esas mujeres de alguna manera articularon una diferencia y generaron un evento en el que muchas personas participamos de muchas maneras hacia una denuncia política por ejemplo estos son ejemplos que se me están ocurriendo ahora en el texto tenemos un ejemplo de un proyecto comunitario etcétera yo diría que y claro que no todas las articulaciones son posibles no son no son posibles bueno no las son deseables y por eso es muy importante también al final no lo de no estamos en un horizonte ético y ese horizonte ético es el de la psicología social crítica latinoamericana o crítica en general que es la denuncia y transformación de las relaciones de poder que ordenan los sociales no nos podamos articular con quien no siga ese premisa ni que ni acepte los derechos humanos no nos vamos a articular entonces ahí la inspiración también es Ansaldúa con un texto que tiene a veces lo leo en algunas veces que he hablado y ahora no lo tengo aquí cerquita que se llama el mundo zurdo y dice el mundo zurdo estamos todas las que hemos estado fuera las que hemos sido vilipendiadas las que pero en el mundo zurdo juntas cambiaremos el mundo cambiaremos el planeta pero son esas articulaciones y eso ¿cómo se decide? bueno se decide a partir de una de un posicionamiento ético que bueno que también puede que cambie también es histórico no es para siempre pero de su posicionamiento ético y en nuestro caso de nuestros aprendizajes de nuestras maestras sobre la transformación social que por eso digo lo he dicho todavía para mí es muy potente y actual también y en relación con bueno sobre esto no sé nada pero también estoy muy preocupada por la capacidad de colectivizar de la derecha antes pensábamos que era nuestra la capacidad de la movilización y de generar lo común etcétera pensábamos que era como de nuestra propiedad casi ¿no? y ahora vemos que no lo vemos desde hace tiempo aquí en en el estado español se movilizó la iglesia en contra del del matrimonio igualitario en el 2005 ya se ve ya se vio viniendo y otros ejemplos también y bueno esto hay que estudiarlo con con detenimiento y yo no lo he estudiado todavía porque bueno se tiene que tener también el estómago para para estudiarlo gracias de nuevo por las los inputs y la discusión hola ¿se escucha? sí sí nada me parece que está bueno nada hay un grupo grande de estudiantes que están acá que hemos venido trabajando en estos temas entonces nada me parecía que estaba bueno a ver si se animaban a comentar algo qué se quedaron pensando qué resonancias qué conexiones con las cosas que venimos trabajando en el curso si se animan a son muy participativas aparte en este grupo hoy están me parece que un poco acobardadas por este impacto de 109 personas en el Zoom pero bueno ahí veo que levantaron una mano me parece como como importante ahora sí es la Laura ¿no? soy Laura Marisela te reconocí hola bueno me quedé un poco expuesta en realidad esto como que lo que venías hablando y eso y las aportaciones me hizo acordar mucho a psicología social y cómo hablábamos de esto de la elucidación crítica y poder reflexionar y cuestionar también estas relaciones de poder que se dan dentro de las comunidades y esta cuestión de a la hora de investigar o inclusive intervenir se habló mucho de esta posible metáfora de no ver a la psicología social o a la hora de intervenir como una intervención médica que fue algo que me quedó de psicología social que era como bueno ok esto de ver yo como interventor que voy a actuar sobre un cuerpo donde voy a depositar mis conocimientos y la otra persona de alguna forma no me brinda nada es como que yo me ciego y de alguna forma deposito conocimientos y de alguna forma no facilito la investigación o la participación dentro de esa comunidad y todo esto como que de alguna forma me hacía acordarme un poco de eso de esta cuestión del rizoma también la noción de dispositivo que plantea Guatari inclusive y nada más que nada de eso que está muy bueno la verdad gracias yo siempre digo intervención etimológicamente es entrar en un cuerpo y ¿cómo es? y transformarlo con la acción entonces claro intervención quirúrgica intervención militar es 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 entrar en un estado de cosas y transformarlo ¿no? entonces por eso la palabra es compleja igualmente habrá que seguir utilizando para poder irle cambiando su significado claro pero es una palabra compleja y la psicología comunitaria también ya ha hecho un montón para hacer una crítica a esos procesos de ¿sabes? esos procesos de intervención digamos unidireccionales para hablar digamos de la horizontalidad y la construcción colectiva pues digamos pero hay que seguir porque muchas veces bueno se sigue pensando la intervención de esa manera ¿no? casi como quirúrgica ahí estamos en el curso de herramientas que creo que es el que hace alusión ¿no? trabajamos el texto de Andar Martínez Marisela el de las metáforas de la intervención y de ahí tenemos como estas otras metáforas la metáfora zombie la metáfora de la intervención quirúrgica y la de abrir la ventana veo que bien que el curso de herramientas está fresco vive en este grupo bueno le doy la palabra a Eugenia bueno hola a mí lo que me gustó mucho de esta bueno para reflexionar un poco de esta clase que tuvimos es que a mí particularmente como que a veces en el imaginario está que cuando te enfrentás a una conferencia de este tipo que tenés una profesora que nos habla desde otro país como que sentís eso que estamos hablando de un poco de las asimetrías diciendo que no es así justamente que podemos como que estamos como actuando eso que también intentamos de construir me parece importante y además me quedé con un poco el cierre de la clase anterior nuestra que veníamos hablando de estos temas y que nos habíamos puesto a reflexionar que nosotros hablamos de transformación pero no tenemos que pensar en una transformación que sea gigante sino que esto que estamos haciendo nosotros también parte de una transformación que genera estos espacios para reflexionar para poder pensar que cada uno tenga esta posibilidad de participar también es una transformación significativa y creo que generar más de estos espacios también forma parte de la transformación como poder construir también eso de transformación que es lo que queremos cambiar en la sociedad esto también forma parte de eso y por eso me parece buenísimo esta conferencia que estamos teniendo Muchísimas gracias Eugenia gracias por el comentario realmente porque uno siempre tiene esa esta gente que trabajamos estas cosas siempre tenemos esas tensiones también y contradicciones en el sentido de que es difícil también generar espacios más horizontales por muchas razones vaya razones institucionales personales subjetivas etcétera y entonces intentar hacerlo y que más o menos se logre para mí y yo creo que es una transformación muy importante efectivamente porque también es como intentar intentar transformar eso que dices también y iba a decir una cosa más y se me olvidó claro y precisamente las metáforas digamos de la psicología comunitaria más la que yo aprendí digamos sí que iban hacia como una cuestión una transformación muy grande etcétera y a veces bueno también aquí me pasa con la ausencia a veces siento que no sé cómo decirlo pero como como que como que a veces el estudiantado me dice que que hay tantas contradicciones que se sienten que se sienten paralizadas ¿no? y y claro eso me asusta casi más ¿no? porque porque paralizarlos no nos podemos paralizar en el sentido de que necesitamos o sea aunque tengamos tensiones y contradicciones y las podamos reflexionar y conversar e intentar ver cómo qué hacer claro paralizarlos no es una opción porque bueno justamente lo que dice la profe Lucía ¿no? o sea la la digamos bueno por decirlo así clarito ¿no? la derecha nos está comiendo entonces paralizarlos no es una opción aunque tengamos contradicciones pero bueno por eso agradezco muchísimo tu comentario porque bueno lindo poder generar espacios en verdad que podamos conversar todas yo estaría encantada de estar allá pero pronto 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 estaré por allá porque físicamente también la cosa ayuda a a uno relajarse más ¿no? y ahora cuando dijeron lo y típico en el Zoom ahora ya como empecé por nerviosa se anima con un comentario pregunta sino también yo tampoco vea eso voy a preguntar en el chat voy a a ver me quedo un poquito con lo último que decía la profe sobre el tema de que como estudiante paralizarse creo que yo como estudiante uno empieza a tener conocimiento y a entender la profundidad y complejidad de todos estos temas y como esta desigualdad como decía la profesora de que queremos cambiar es una cosa que es muy compleja y tan bien armada y tan bien diseñada que uno uno se para frente a todo esto que empieza a conocer esta profundidad problemática y dice ¿qué cambio significativo puedo hacer yo? ¿me explico? entonces es esa como es como que te quita te impacta un poco ¿no? esto todo esto que planteábamos del sistema subjetividades todo tan bien diseñado inteligentemente articulado que que nos deja tan poco movimiento entonces es ese como no paralizarse ¿no? pero uno se replantea bueno yo sí quiero cambiar el mundo pero desde mi postura ¿qué cambio realmente significativo podría ser? eso es un poco lo que a mí me pasa a veces ¿no? en estas cosas una opinión como estudiante con respecto a lo que decías tú profe sí justamente ayer estuve trabajando eso con el estudiantado del máster de aquí y como intentando encontrar encontrar pero bueno también como decía Eugenia ahorita ¿no? intentando encontrar cosas que no sean que no necesariamente sean tan tan grandes e inalcanzables pero que son importantes que son importantes o sea lo chiquito no le quita lo importante porque precisamente como es isomático esos cambios también generan otros cambios también creo yo sin negar que también se necesita un cambio grande global ecológico y democrático en el mundo también necesario pero bueno no sé si desde la Secretaría Social Comunitaria vamos a lograr eso sino desde otros sitios también ¿Alguien más ahí por el Zoom? Yo acabo de caer con el número de 102 personas también comentarios preguntas Sí que capaz que pensando en el curso y lo que me venimos trabajando como algo más teórico no sé a mí los planteos que venías haciendo me recordaron a un texto que trabajamos que era de Torres y capaz que preguntarte comunidad ¿en qué términos lo entendés vos? ¿Cómo lo conceptualizarías? No conozco el otro texto Bueno está difícil la pregunta Ella habla para darte contexto ella habla de Alfonso Torres que es uno de los que problematiza esta idea esta idea de la comunidad nostálgica así como Alvaro también que capaz que lo ubica y trae como la idea de la comunidad en su potencial instituyente trayendo una lectura más latinoamericana de lo que ha sido la trayectoria de lo comunitario en las luchas sociales ¿no? que también tipo en contra de ese sistema capitalista que genera estas diferencias Eso es Eso es Este bueno por un lado está digamos la comunidad y por otro lado está la psicología comunitaria digamos la psicología comunitaria lo entiendo como un conjunto de perspectivas teóricas y metodológicas y epistemológicas y políticas etcétera que busca la transformación social a través de la participación de las personas en los procesos de transformación de sus propias vidas Entonces eso sería la psicología comunitaria ¿qué pasa? que la psicología comunitaria se basa en uno de sus principios básicos pues obviamente es la comunidad entonces la comunidad es entendida como un espacio de lazos que unen a personas a veces en lugares materiales como territorios a veces no no necesariamente en lugares en territorios sino que unen a las personas de ahí común porque es común a las personas entonces claro esa es como la exploración que estamos haciendo lo común en el sentido de comunitaria digamos no en los estudios de lo común de los comunes urbanos ecológicos etcétera que lo entienden un poco de otra manera lo común en los comunitarios refiere a un sentimiento de pertenencia una identidad y a compartir ciertos intereses necesidades y proyectos de futuro bien ahora bien claro nosotros lo que estamos diciendo es no estamos diciendo que eso no exista por decir así o que sea malo conceptualizarlo sea negativo conceptualizarlo de ese modo está bien conceptualizarlo de ese modo sin embargo digamos lo empírico en muchas experiencias ese encuentro no se ve por tanto tendríamos que conceptualizar o entender otras formas de entender la comunidad como algo disperso no necesariamente en lo que es la gente contiene digamos una identidad compartida y no necesariamente digamos una categorización de yo soy de tal sitio o yo pertenezco a tal cosa que es la premisa básica del concepto de comunidad digamos original de la psicología comunitaria entonces en realidad su pregunta es una pregunta en el sentido de yo no tengo una respuesta cerrada a que puedo entender como comunidad ahora mismo es bueno un conjunto de personas y hechos y situaciones que se da y de allí emerge algo común podría ser pero no tengo una ahora mismo una definición completa bien armada de que podría entender como comunidad más bien más bien estoy o estamos en el momento de decir bueno que nos falla del concepto anterior para poder generar procesos de transformación y quizás digamos esa es la exploración de la charla de hoy quizás lo que nos falla es el ímpeto o la obsesión con la convergencia con lo común pensemos entonces la divergencia pensemos la diferencia para ver si por ahí también encontramos unas metáforas que nos sirven para trabajar la respuesta es yo no tengo un concepto como cerrado de la comunidad pero sí que tengo un pensamiento que hay que reflexionar críticamente sobre el concepto de la comunidad propio de la psicología comunitaria para poder generar otros espacios de trabajo no para desecharlo porque en ciertos momentos sí está bien generar una identidad o sea que se genere o que ya se genera o contribuye a generar un sentimiento de comunidad de estar juntos claro que eso está bonito la cosa es poder multiplicar las metáforas o sea que haya más metáforas para poder trabajar más cosas o cosas distintas desde diferentes perspectivas pero me quedo con la pregunta para seguirlo trabajando muchas gracias ¿algún otro comentario o pregunta por acá? ahí virtualmente capaz que todo el mundo muy tímido Dani Dani sí no sabés que creo que hablando me voy un poquito de tema pero viendo ahora a Delia Beatriz Bianchi en la pantalla creo que no capaz que yo me perdí no mencionamos que en estas posibilidades que nos da el Zoom también estamos conectados con gente de de Litoral Norte de la universidad ¿no? hablando de diversidades que a veces los de Montevideo damos por hecho que somos los de Montevideo más la persona que está en España pero también habemos compañeros de hay compañeros de otras partes del país y agradecer esa presencia y creo que inclusive algún estudiante que ha intervenido es de Salto de Paisandú entonces en ese sentido bienvenida esa esa posibilidad de articular en este evento gracias Lucía Pierri y me das estaba a punto también de saludar y de agradecer mandarle un saludo a Marisela hace un millón de años ¿no? hice curso contigo en Montevideo y ahí me acuerdo que utilizaba la metáfora del parkour no sé si recuerdan el parkour esto de ir ¿no? atravesando de diferentes maneras los ¿no? y desplazarse como una metáfora también para trabajar en las diversidades y las intervenciones y agradecer profundamente de hecho nosotros hoy teníamos clase de psicología social y estamos ¿no? toda la convocatoria a los estudiantes este a conocer a Marisela y participar en su conferencia los estudiantes de articulación 5 los estudiantes del proyecto de extensión y comunidad y los estudiantes del seminario optativa proceso de construcción de lo comunitario o sea que estamos así como habitando habitando la conferencia desde los departamentos que están sobre la costa del río Uruguay de un centro regional que parte de las políticas de descentralización de nuestra universidad de la república educación pública y bueno agradecerte Marisela y agradecerte y agradecerles a las compañeras de los equipos docentes de facultad de psicología que bueno la invitación y la convocatoria así que bueno saludo abrazo y a celebrar esta diversidad que nos que nos convoca y nos reúne ¿no? sí gracias o sea básicamente ese es el éxito de la convocatoria de ahí de ahí el éxito de la convocatoria muy bien muchas gracias muchas gracias Dani no sé si querían hacerlo queríamos hablar de un poquito de lo del congreso capaz que nos quedan diez minutitos entonces les iba a preguntar a Lucía y a Alicia si les interesa comentar algo más sobre la conferencia para para ir cerrando bueno no sé a ver primero una cosita nada más porque me quedé pensando como en esta en esta metáfora en el parkour y en la en la metáfora del parkour que me parece como muy interesante para pensar como en la potencia de los en la potencia de los bordes digamos la potencia de los intersticios en la potencia de esos espacios en donde habitualmente no pensamos en andar caminando digamos pero que quienes hacen parkour crean muchas cosas en esos espacios y esto de la articulación de las diferencias tiene que ver mucho con eso tiene que ver mucho como como con mirar mirar esos 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 espacios ¿no? esos intersticios eso porque me quedé como como pensando en eso mirar los bordes mirar como me quedé como pensando en esto del parkour que no me acordaba que decía Delia ahora ahí me parece que daría como para seguir la conversación este no bueno a ver así como como en forma muy muy sintética comentarles que este del 10 al 13 de septiembre estamos organizando la décima conferencia internacional de psicología comunitaria y el encuentro de experiencias sociocomunitarias en extensión universitaria así bien cortito el título este y y y la la invitación justamente es a pensar en el el tema central del evento es reinventar lo común en el contexto sociopolítico actual o sea que tiene muchísimo que ver con todo esto que estuvimos conversando van a haber modalidades distintas este de de trabajo y de participación priorizamos estamos priorizando más que instancias expositivas digamos disculpen pero estoy acá como tratando de pues se nos está acabando la batería este estamos priorizando más que instancias expositivas que algunas van a ver digamos pero estamos priorizando como los espacios de conversación de trabajo colectivo este de grupos de trabajo así que que bueno si ya no no se no se no se sumaron alguna de estas instancias están invitadas invitados a a participar este cuando esté el programa van a ver de qué cuál es cuál es esa diversidad de posibilidades que hay bueno Marisela va a estar con con nosotras por aquí seguramente participando de alguna mesa redonda este pero además dictando un curso precongreso este en el que pueden participar este eh eh invitarles a a que a que nos sigan yo me río porque yo no las tengo pero a los que nos sigan por las redes no me van a seguir a mí pero van a seguir a mucha gente en Instagram en Twitter en esas cosas en Facebook este y y bueno y la y la página web del evento que es reinventarlo común arroba perdón Alicia capaz que Dani mientras ahora te interrumpo para decir si Dani comparte pantalla o Laura capaz que podemos mostrar el encabezado de la página para que dale 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 pero dale pero seguí hablando nomás mientras no 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 eso porque porque iba eso si Dani podemos si podemos compartir capaz que vos la tenés ahí abierta entiendo si no prometo que me pueda que pueda hacerlo pero ahí pasaron la ahí pasaron la la ahí puedo encontrar la si bueno voy a hacer voy a hacer el intento compartir acá ahí pasaron por por este por mensaje la dirección de Instagram acá está a la vista entonces la pantalla de la la plataforma que ahí van a ver en las distintas pestañas este esto va a estar publicado el programa bueno las inscripciones la metodología de trabajo bueno toda la esto algo de lo que Alicia ha contado en relación a la bueno a cómo concebimos este evento que como decía Daniela convoca a varios servicios porque la psicología comunitaria desde su historia y su actualidad se concibe en el trabajo con otras y otros y bueno ahí eso la invitación que hacía Alicia en relación a estar atentos a las redes al Instagram etcétera y si ustedes ven en tanto este también es un espacio de formación contarles que estamos trabajando en una línea con el tema de cooperación institucional de poder pensar que haya espacios de trabajo para y de que sean de formación de crédito que provean de créditos de formación a los estudiantes y que sean espacios de formación que bueno participando en la organización de la conferencia también ahí puedan sumarse a este proceso colectivo organizativo y bueno y eso y que eso sea concebido como como formación en esa línea no 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 Alicia lo que comentábamos el otro día cuando estábamos con Delia que ustedes van a ver distintas imágenes de sillas este esto es algo que trabajamos la identidad visual del evento que tiene que es algo que también fuimos aprendiendo en el camino fue diseñado por estudiantes de un equipo de FADU de la licenciatura de comunicación visual a quienes digamos fuimos como sujetos de esa intervención de ese espacio de formación y ellos nos proponían después de escucharnos de lo que queríamos con esta conferencia nos proponían las imágenes de composición de sillas la silla como imagen de eso de tiempo de espacio para sentarse en esta metáfora de arrimar la silla y sillas que sean compuestas de forma híbrida sillas de descanso sillas de trabajo las sillas y si ven la conferencia encuentro si ustedes el otro día hicimos el ejercicio de ver qué veían en ese creo que no se llama logotipo se llama isotipo no me acuerdo el nombre pero si ustedes ven acá la letra CE juega con la imagen de una silla con el respaldo y con el asiento de una silla y ahora si lo lograron ver no van a dejar de ver Alicia no quería agregar también que en esto de de cooperación institucional que vamos a estar convocando próximamente que esto que vos decías bueno lo estamos pensando como una instancia formativa y lo estamos pensando también como en términos de acogimiento digamos ¿no? como como recibimos como 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 acogemos desde distintos puntos de vista a distintas a la gente que nos va a estar visitando que va a ser mucha desde distintos países además desde otros puntos del del país como se decía recién ¿no? desde desde el litoral y seguramente también desde otros departamentos del país pero estamos haciendo como mucho énfasis en eso ¿no? en cómo creamos un clima de este recibir a quienes nos visitan y poder generar espacios de intercambio en relación muy fuerte con lo que veníamos hablando ¿no? este poner poner a funcionar nuestras capacidades de hospitalidad este de la diferencia entonces este eso quería como como hacer hincapié o hacer énfasis en eso así que bueno les les estaremos les esperamos ya hay algunos estudiantes integrados a la organización así que que bueno que quienes se quieran sumar aquí estamos bueno buenísimo creo que ahí ya queda hecha la invitación con esta conversa también este motiva a seguir pensando juntas en ese espacio además va a estar presencialmente Marisela en esto de lo afectivo de también poner el cuerpo en estos encuentros compartir sillas nada muchísimas gracias a todas las personas que participaron especialmente a Marisela por estar hoy con nosotras y bueno nada nos seguimos encontrando seguro en septiembre y bueno y seguir compartiendo así que un abrazo grande gracias a ustedes gracias Dani por venir y yo sabía que tenías compromisos también y nada nos vemos prontito ahí presencialmente este y ahí nos damos un abracito vale chau chau